Música Bueno, esa es la tradición de aquí que había servido los tamales, los primeros. El segundo, que había como tres tamaleras y mucha gente vio como yo crecí en un momento, entonces yo digo que a partir de eso fue que ya empezaron la gente a buscar hacer tamales, porque eran como tres o cuatro tamaleras en las que había. Música Yo nací en Guanacaste, allá mi mamá hacía tamales para la casa, después ya hacía para las parroquias que hacían actividades, nos venimos ahí para Ojancha, entonces ahí fue cuando yo ya empecé con mi mamá a hacer tamales. Ya a los años me vine para acá, aquí me casé y aquí empecé cuando murió mi marido, entonces empecé a hacer tamales porque yo cocía y no me daba para los gastos de mis hijos, que tenían que estudiar. Yo empecé con unos bloques que me prestaron los vecinos, unos rieles, después unas ollas, y ahí empecé y gracias a Dios, así me llevé como seis meses más o menos, cuando ya yo vi que sí salía, entonces hice el préstamo, fue cuando monté la paella que está allá, monté el molino y ahí empecé. Música Nosotros trabajamos el tamal tradicional, y ahí fue donde yo pude colocar los tamales, y ya como al año yo los compré en mi primer carro, entonces metí un chofer, y así me fui y gracias a Dios que hoy en día es una empresa que trabajamos para todo el mundo. Música Nosotros trabajamos el tamal tradicional, trabajamos tamales de pollo, de frijoles, de verduritas, el que le dicen vegetariano, y de todo tamaño, está el tamal especial, que es mucho más grande, está el corriente, está el mediano y está la poca. Pero nosotros tenemos mucho volumen y es el tamal corriente. El tamal especial se vende demasiado también, el tamal de frijol, porque es un tamal que, digamos este tamal no lleva grasa, es poquita grasa este tamal, por eso lo consumimos mucho la gente. Música Bueno, la mañana primero empiezan con todo lo que es la hoja, cortarla, limpiarla, y ya la acomodan. Cuando está la masa, hay dos tamaleras, poniendo la masa en la primera hoja, pone el arroz, pone la carne, chile, zanahoria, y envuelve. Después está otro dando la segunda envoltura. Después el tercero está amarrando el tamal. Los ingredientes, pero empezando por el maíz, que sea un buen maíz, la carne, que sea una carne seleccionada, los condimentos, y después que sea una buena hoja, que venga bien seleccionada la hoja, todo eso es para que salga a un buen tamal. Música Veníamos para la feria, son de cinco mil, ocho mil piñas. Al gobierno, ya hace dos años que empezamos a trabajar, que ahí el primer año fueron como de cuarenta mil piñas, este año entregamos casi las setenta. Pero ahí va, como se va conociendo el tamal, en los diferentes lugares así se va vendiendo. Música 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 Gracias por ver el video.